Muere en Varsovia a los 81 años Jan Kulakowski, padre del ingreso de Polonia en la Unión Europea. Después de exiliarse en Bélgica durante la época comunista, Kulakowski regresó a su país y negoció el tratado de adhesión de Polonia a la UE. Hoy las máximas autoridades comunitarias han tenido palabras de admiración hacia él.